Mi nombre es René Metayer, soy ingeniero comercial y gerente general de MIMAX aseo industrial. Identificamos que no existían empresas serias que prestaron un servicio de aseo y mantención para las empresas. Entonces fundamos MIMAX para abarcar este segmento, esta necesidad actual de la industria, de tal manera de nosotros satisfacer sus requerimientos específicos. Como egresado de ingeniería comercial y comercial Pacífico, me siento favorecido por contar con una gama de herramientas que me permitieron desarrollarme de manera eficiente en distintos ámbitos de esta empresa. Bueno, yo creo que lo que caracteriza a la Universidad Pacífico y que a mí me marcó como estudiante, uno, una cercanía con los profesores, siempre desarrollaban en ti esas ganas de emprender, liderando proyectos, haciendo propuestas comerciales, evaluación de proyectos, te permite acceder a cursos, te lleva a empresas, te permite vivir experiencias en terreno. En este caso MIMAX partió con Pogo Capital y principalmente lo que nos sacó adelante fueron las ganas. Mi señora trabaja conmigo en el área de comunicaciones, mi suegro en operaciones, es un sueño de todos. Nuestra clave es identificarnos con cada uno de nuestros clientes porque cada uno de ellos tiene necesidades específicas. Y de esta manera nosotros ofrecemos el servicio que cada uno de ellos requiere.